Ahí les va. Pues resulta ser que en una fiesta de varios amigos en común y todo, pues hay una parejita de amigos que la verdad quiero mucho, pero la mujer, la muchacha, es una amiga de hace siete años, desde, ya tiene tiempo, sí, como unos siete años más o menos la conozco y la verdad ha sido una amiga que quiero mucho, que estimo mucho, porque es de esas amigas junto con otra con la que salimos mi hermano y yo y salimos muy seguido y desde que, ah, vamos a este antro, vamos, vamos a este bar, vamos, y fue en nuestros momentos donde salíamos mucho, donde ellas siempre están. Bueno, pues resulta ahorita también con el muchacho con el, con el que ella está saliendo, también es una persona que conozco hace unos tres años, más o menos, a lo mejor cuatro, y también es una persona que estimo mucho, que quiero mucho, que es muy buena persona, muy llevadito, pero es una persona muy, que, que, que estimo mucho, quiero mucho. Este ya va muy bien con mis papás, este, 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 porque los ha llegado a conocer a mis papás, bueno, la mayoría de mis amigos conocen a mis papás, entonces, son de esas gentes que, 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 que ya sientes como que muy, muy cercana, ¿no? Entonces, ellos dos están saliendo, pero, mi amiga me ha utilizado últimamente, no, últimamente, ya tiene rato, me ha utilizado como, tipo su confidente en ese sentido, de que, este, pues que ella ha estado saliendo con, con él, desde que empezó a salir con él, pues han tenido problemillas, por la forma de ser de los dos, que si uno quiere cosas serias, y el otro es, como se dice, quiere seguir saliendo de, de antros, la otra sí, la otra no, aparte mi amigo, bien, este, tiene un matrimonio, tiene dos o tres, tiene dos hijos, tiene dos hijos, entonces, es como que, entonces, está como que complicada la relación, que, pues, que sigue viviendo con la, con la, con la esposa, no se ha divorciado todavía, pero, pues, ya están como que un tipo unión libre, cada quien hace su, su, su relajo, cada quien por donde quiera, entonces, pues, está complicada, entonces, ella me ha platicado muchas de las cosas con las que ha tenido esas, esas dificultades, ¿no? Y yo, al conocerlo a él, pues, yo nada más le decía, no, pues, dale chanza, para él es algo nuevo, yo, la verdad, sí lo he visto que se ha esforzado, te ha hecho esto, ha hecho esto, porque la verdad, se ha esforzado mucho, y ha hecho, este, no nada más con palabras, sino con acciones, entonces, por eso se le estima mucho, también a ella, y le digo también, de repente también le decía, es que tú también, para qué la juegas, y haces esto, pero es de esas relaciones que se pelean muy constantemente, y de repente, ay, la voy a mandar a la chingada, y que no sé qué, que me hizo esto, y el otro, y que no sé cuánto, igual, no puedo entrar a detalles, pues, por respeto a mis amigos, pero, sí, así como que, y, pues, la verdad, mi amiga, me da, me tiene mucha confianza sobre eso, y aparte que, pues, nunca hablé mal de él, y, pues, nunca voy a hablar mal de él, porque, la verdad, para mí es una muy buena persona, mi amigo, tanto como mi amiga, y no, pues, no me pongo a ningún par de los dos, pero mi amiga se llama muy bien conmigo, es muy cariñosa conmigo, en qué sentido, que, este, que, por ejemplo, y yo creo que la mayoría de mis amigas, sí llega a momentos de que, pues, va saliendo del antro, va saliendo de, ¿cómo se dice?, a caminar al, al, por el Uber, o acompañarlas a que agarren el Uber, o caminar de un, por ejemplo, en el centro, caminar de un bar a un bar, de repente, pues, llegan, se te pegan, y te agarran del brazo, y, pues, caminan contigo, y se van, y se van contigo, de repente, pues, el, el abrazarlas, el mostrarle un, este, un poquito de, de afecto, pero, pues, la verdad, yo lo hago siempre con la intención de, ¿cómo se dice?, de, pues, que son mis amigas, las quiero mucho, y, la verdad, las puedo mucho, si hay algo que yo creo que mis amigas pueden decir de mí, es que las cuido, las cuido mucho cuando salimos, de hecho, recientemente, hubo una salida que era solamente de mujeres, este, a un antro, por el cumpleaños de una amiga, y de hombres, fuimos los únicos que nos invitaron, a mi hermano y a mí, ¿por qué?, porque, este, pues, ahora sí sonará muy cliché, y, vamos a decir, no somos como cualquier, como cualquier hombre, ¿no?, no somos como, como todos los hombres, ¿por qué?, porque salimos con nuestras amigas, las queremos mucho, no les complicamos la noche, no andamos de que, ah, yo vine aquí, y tú vas a bailar conmigo, y es que yo estoy aquí, y no andamos fanfarroneando, haciendo las cosas que típicamente hacemos los hombres, entonces, la respetamos mucho, en su espacio, de repente, pues, sí, bailamos con ellas, y todo, este, pero, pues, si llega, por ejemplo, o un muchacho de otra mesa, coquetearles, oye, no se las hacemos de tos, ah, es que vienes con nosotros, es así, ah, no, de repente, sí nos dicen como que, ay, me gustó, y que no sé qué, y se ponen a, se ponen a bailar con nosotros, aparte que somos, mi hermano y yo somos de los pocos hombres que nos gusta bailar, ¿no?, entonces, yo si voy a un antro, si voy a una fiesta, unos 15 años, a una boda, lo que sea, a mí me gusta pararme a bailar, yo prefiero estar bailando y tomando, bailando y tomando, eso es, a mí me gusta mucho eso, no soy de esos, de los patos que van a andar ahí con cara de culo, ahí, este, pisteando nada más, y con la cara así de, viendo a todos feo, y a ver qué rollo, y así, ah, no, yo no, no somos de esas personas, ¿no?, entonces, este, les digo, pues, nos tienen bastante cariño nuestras amigas, entonces, sí, a veces, pues, nos abrazan, se van, se van de la mano con nosotros, este, porque se sienten seguras, se sienten acompañadas, entonces, yo con ella he salido muchas veces con otras amigas, con otro grupito, y de repente somos de los últimos que nos quedamos en esas salidas, ¿no?, que es que salimos al centro, y, ¿cómo se dice?, y hasta las cuatro, cinco, seis de la mañana, ¿no?, y así de que, vámonos, y también otra cosa por la que nos conocen nuestras amigas, o amigos que siempre tienen la casa abierta para ellos, entonces, si cualquier situación de que, oye, ¿sabes qué?, es que yo vivo lejos, vivo para aquel lado, o pasamos por tu casa, ¿me puedo ir con ustedes?, adelante, vete con nosotros, oye, pero, no, o sea, ahorita para llegar a mi casa, o para pedir Uber, va a salir muy caro, mejor lo pido en la mañana, ¿se puede quedar a dormir?, adelante, quédate a dormir, entonces, muchas veces, se han quedado a dormir amigas en nuestra casa, mis papás, yo vivo con mis papás, entonces, mis papás están ahí, mis papás las conocen, los saludan en la mañana, incluso ha tocado veces de que, pues, lo reciben con cafecito, con desayuno, y todo muy bien, pues, o sea, la relación con mis amigos, mis papás, y todo, y, pues, la verdad, en lo que yo les pueda ayudar a mis amigos y a mis amigas. Pero, 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 aquí va el pero, ¿qué fue lo que pasó?, ¿qué fue lo que pasó?, ¿qué pasó?, bueno, en esta fiesta, en esta reunión, pues, estaban ellos como parejita y todo, estaban platicando, estábamos platicando, este, ellos dos, otras dos personas, y yo, y estamos platicando ahí, y no sé por qué salió el tema, yo ya sabía que a mi amigo yo le causaba inseguridades, porque pensaba que, porque pensaba que mi, mi, mi amiga quería conmigo, porque ella ya me había platicado, oye, ¿sabes qué?, fulanito está diciendo que, que, que le molesta el verme muy apegada a, a mí, y yo, pues, bueno, o sea, es normal, porque, pues, porque él quiere ser tu novio, quiere ser tu pareja, y yo, pues, ahí estoy como el amigo de siempre, de los mejores amigos, pues, o sea, se entiende, pero, pues, ni al caso, o sea, nada que ver, este, el que se tenga que preocupar, bueno, pues, es una preocupación, entonces, estamos ahí platicando, y de repente sale al tema eso, se empiezan a sacar, primero, como que se empezaron a sacar los trapitos entre ellas, no, es que tú, que no sé qué, no, es que tú, que no sé cuánto, no, es que tú, que no sé cuánto, y luego mi amigo sale, y tú, ¿cómo quieres que yo me sienta, que le estés platicando, toda nuestra relación, al Rafa, y que no sé qué, y este, ¿cómo quieres que yo me sienta, si sabes que yo estoy bien inseguro, tengo inseguridad con él, y que no sé qué, y yo así como que, oye, espérate, 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 ¿qué está pasando? No, no, y que no, y que no sé, y que no sé cuánto, este, le digo, no, pues, es que yo nunca, sí, ella, ella me contó, pero es como que lo normal, todos tenemos un confidente, una, este, sea hombre o mujer, tenemos un confidente, y que no sé qué, y no, yo lo entiendo, no, pues, este, yo también tengo gente a la que le he platicado mis situaciones, y que no sé qué, y le digo, no, pero es que yo tengo una inseguridad, porque yo pienso que, tú no eres el problema, porque, yo sé que tú no quieres con ella, pero ella, yo, yo pienso que ella sí quiere contigo, y que no sé qué, y no, pues, que ni al caso, y ahí como que empezó, así como que, y yo así como que en medio de los dos, así como que, volteándolo a uno, al otro, y yo como que, fuck, qué digo, y yo así como que, no, amigo, no, pues, es que, no, es que, o sea, yo, yo sé todo lo que me ha platicado ella, pero yo siempre, este, este, hablé bien de ti, o sea, yo siempre, este, le di que, le dije que te diera la oportunidad, le hice que se notara las cosas buenas, no, yo entiendo, y que no sé qué, y gracias por eso, y que, pero yo tengo esa inseguridad, y así como que, madre, y les empezaron, y como que cada vez más fuertecito, así, y luego le sacó así como de que, y luego aparte, deja tú, deja tú al Rafa, aparte se le estás contando a tu exnovio, y ahí dije, ay papá, ya de aquí, ya de aquí me zafé, porque pasó, porque también otro confidente, aparte de, de, de ser yo, era uno de sus exnovios, entonces, pues ahí sí, ya le dije, oye, ¿sabes qué? amiga, ahí sí, ni modo, yo no sé, cómo se dice, ahí yo ya no te puedo, resolver nada, porque pues, está mal, está mal que tengas de confidente, a tu exnovio, a lo mejor no está mal, pero es como que, evítalo, va a ser un problema, al final de cuentas, este, el que lo tengas de confidente, y todo eso, porque son situaciones personales, con tu nueva pareja, y imagínate, cómo quieres que se sienta, tu nueva pareja, que, le estás contando a tu exnovio, cómo está la situación de, de que se llevan bien, se llevan mal, se llevan bien, se llevan mal, pues yo ahí como que, oh, ya, ya me, me zafé, y de ahí me empezaron a dar un poquito de carrilla, no, ya ves, porque se medio pelearon, al final, pues se incontentaron, fue como que, ah, ya no pasa nada, y que no sé qué, nada, entonces los trapitos, a la, a su casa, y que no sé qué, y ya, ya de ahí me empezaron a dar, como que carrilla, y, ya ves, Rafa, todo lo que ocasionas, ya separaste a, a, a esta parejita, que no sé qué, había una pareja recientemente, que también habían cortado, y también dice, de seguro, tú también tuviste la culpa, de haber separado a esa pareja, y luego también, otra pareja, que también, tenía más tiempo de cortar, también, y de seguro también, tú eres el culpable, no, es que el Rafa es el, el, el romper relaciones, y que no sé qué, y yo así como, todo, ja, 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 no, el Rafa, el Rafa es el que está rompiendo las relaciones, de seguro, tiene la culpa de todo, y pues son como, relaciones con amigas, que son, muy cercanas a mí, pues que quiero mucho, les digo, las cuido mucho y todo, entonces, pues la verdad, todos andamos risa y risa, y así, pues así estuvo, esa situación. y y y y Gracias por ver el video.